¡Gracias! En ti confío. Fraternal saludo, familia espiritual. Hoy están con ustedes las misioneras de la Casa de la Misericordia San Juan Bosco, en Chía, Cundinamarca, María del Rosario Cortés. Y Alexandra Vargas. Sean ustedes bienvenidos a esta hora de la tarde, a esta hora de gracia y bendición, donde el Señor derrama toda su misericordia a través de este sagrario que vamos a tener en esta tarde, aquí acompañándonos, y que sea solamente el quien toma nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Queridos hermanos, los invitamos para que ustedes en un momento salgan y del chat inviten a más personas y den la campanita y me gusta para que así haya mucha más audiencia en esta tarde, donde el Señor se va a glorificar grandemente. Dejémonos entrenar por esa gracia, por esa fuerza del Señor y esa fuerza del Espíritu Santo. Saludamos a todos los que ya están ahí a esta hora de la tarde conectados, a todos nuestros socios y benefactores. Y también saludamos a nuestra hermana Rocío, que nos acompaña en el máster. Bueno, vamos a recibir la presencia de nuestro amado Jesús para iniciar esta hora de acción, de gracias y de oración. Vemos a Rocío. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi luz y amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que mi amor por ti muriera. Amado Señor, en esta tarde te saludamos y te damos gracias porque nos permites venir ante tu presencia. Nos permites estar aquí contigo, Señor. Te saludamos en esta tarde, Señor, porque hemos dejado esos quehaceres como tú lo has pedido. Hemos dejado a un lado, Señor, y hemos querido venir a buscar lo más importante que eres tú. Hemos querido venir, Señor, delante de ti para poder contemplarte y acompañarte, para poder estar de tu mano a tu lado, Señor. Oh Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, aquí presente en el santísimo sacramento del altar, creo todo lo que vos, mi Señor, me habéis revelado. Arrepentido de todos mis pecados, esperadme en vos, que nunca permiten lo que sea confundido. Agradeciendo por este don supremo, amando sobre todas las cosas en este sacramento de vuestro amor. Adorándoos en este ministerio profundo de vuestra humildad, os manifiesto y hago patente todas las heridas y miserias de mi pobre corazón. Y os pido, me deis todo lo que necesito y deseo, pero tan solo necesito de ti, oh Dios mío. Tan solo deseo, tan solo te deseo a ti. Tu gracia y la gracia de usar debidamente mis gracias, poseer, para poseer en esta vida y en la otra. Bendito seas, oh poder divino de vuestro Padre, de vuestro paternal corazón. Que aunque todo lo podéis, sin embargo, no podéis darnos un don más precioso que este, el que estés en el santísimo sacramento. Oh pan celestial, gran sacramento. Os adoro y os alabo en todo momento. Oh pan celestial, gran sacramento. Os adoro y os alabo en todo momento. Bendito seas, oh sabiduría del Verbo Divino. Que todo lo sabéis y lo ordenáis. Y sin embargo, no sabéis prepararnos una comida más exquisita que esta, el santísimo sacramento. Bendito seas, oh Dios mío, que vuestra inefable dulzura de amor os habéis transformado en este pan para darnos como el más dulce manjar. Bendito seas, oh Dios, que habéis encerrado todos vuestros misterios en esta humilde forma, en esta humilde forma de pan terrenal. Oh Trinidad Santísima. Oh Padre celestial, gran sacramento. Os adoro y os alabo en todo momento. Te damos gracias, Señor, por este momento. Y queremos acompañarte durante cada instante, durante cada momento de tu pasión, recordando cada paso que diste y todo lo que has hecho por nosotros. Recordar ese sacrificio de amor. Tener presente para poder tener esa gratitud de corazón. Y para eso queremos pedirle la luz al Espíritu Santo para que sea quien nos guíe y de apertura en este momento para poder contemplarte en la totalidad de nuestro ser. Queridos hermanos, emprendémonos de la gracia del Espíritu Santo. Dejemos que sea Él quien penetre en esta tarde nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Que sea Él que viene a morar en cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo, inspíranos lo que debemos hacer y lo que debemos pensar. Aquieta nuestro corazón, Santo Espíritu de Dios, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven Espíritu de Dios en esta tarde. Ven con tu fuego abrazador, danos tu paz, danos tu gracia. Disipa, Espíritu Santo de Dios, toda tiniebla, toda su chanza del enemigo que nos quiera distraer. Danos la gracia, Espíritu Santo, de permanecer siempre en ti. Que podamos darte permiso de morar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios, imprégnanos de ti. Sopla en nosotros aliento de vida, Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu Santo, dador de dones y carismas. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad y de luz. Vive en nuestra alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y Espíritu de misericordia, que infundes en nuestro corazón el bálsamo de confianza. Que tu gracia afirma nuestra alma en el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que conformitas nuestro corazón sediento diviertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla. Oh, Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de nuestra alma, por nuestra parte deseamos ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseamos siempre vivir en tu presencia, oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, que penetras nuestro ser en toda totalidad. Y nos vas a conocer tu vida divina, Trina, y nos confías los secretos de tu esencia divina y unida a ti, de este modo, viviremos para la eternidad. Clamamos tu gracia, tu poder, tu fuerza, Espíritu Santo de Dios. Haz tu obra en cada uno de nosotros y actúa con tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de ti, amado Espíritu Santo. Danos la gracia de impregnarnos de ti y de contemplar esa obra de la pasión, ese momento de la pasión, ese momento donde fuiste tú allí flagelado, donde fuiste maltratado, donde fuiste coronado de espinas. Permítenos contemplarte a esta obra de la tarde, Santo Espíritu de Dios. Amado Señor, en este momento queremos contemplarte, queremos estar contigo. Queremos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien venga y disponga nuestro corazón y nuestra mente, que sea Él quien nos permita solamente tener dentro de nuestro pensamiento solamente tenerte a ti, solamente poder contemplarte, poder acompañarte a ti en cada momento, en cada momento que vamos a recordar en esta tarde y a esta hora. Y pidiéndole a Él también que llame a muchos más corazones para que vengan a ti y deseen el encuentro contigo. y te acompañamos, Señor, desde aquel momento en el que en el que eres coronado con burla, después de haber sido flagelado, Señor, después de haber sido expuesto delante de todos y golpeado tan brutalmente, Señor, sin piedad sin sentir solamente con la maldad y la burla y sentirse satisfechos por el dolor de otro ser humano. y en aquel momento, Señor, eres coronado, también te pone el Señor una túnica y se burlan de ti diciéndote que eres el Rey. El Rey, Señor, pero realmente no el Rey de nuestro corazón, realmente no el Rey de nuestro ser. sino el Rey, Señor, de todo aquello que ellos proclamaban en ese momento, de todo aquello que realmente no era sincero en el corazón. Contemplarte, Señor, en aquel momento en el que te sacan de aquel lugar y tiempo más tarde te ponen ya para iniciar el camino al Calvario la cruz sobre tu espalda. Esta cruz, Señor, que va llagando tu hombro. Esta cruz, Señor, que es muy pesada. Esta cruz, Señor, que no pe... Esta cruz que es llevada con esfuerzo pero con gran amor. Esta cruz que decides acoger, abrazar y llevar con gran esfuerzo y lucha pero con total disponibilidad y amor entrega. y en ese camino, Señor, te cruzas con muchos de nosotros. En ese camino, Señor, estamos nosotros insultándote. Estamos nosotros, Señor, escupiéndote en la cara. Estamos, Señor, ignorándote. Estamos, Señor, rechazando. Así como durante este camino, Señor, muchos de nosotros podemos estar haciéndolo en la realidad. También muchos estamos buscando de Ti, muchos intentamos unirnos solamente a Ti. Pero también, Señor, fuimos en algún momento aquellos que te alabábamos, que te bendecíamos. y que en este momento, Señor, te rechazamos. Que en este momento ignoramos Tu presencia. Que en este momento podamos estar pasando por alto que estás expuesto, que estás aquí, Señor, delante de nosotros. Pero queremos, Señor, rendirnos ante Ti en esta tarde. Queremos dejar nuestro corazón egoísta, inseguro, envidioso a un lado. Queremos dejar de lado tal vez todos los prejuicios que haya dentro de nosotros. Y queremos, Señor, estar contigo. Queremos caminar contigo. tal vez, Señor, no sea posible sentir el dolor que Tú sentiste en ese momento. Tal vez no seremos capaces de soportarlo. Pero queremos acompañarte, Señor. Queremos servirte como ese apoyo porque tal vez nuestras acciones no te sirven como consuelo. No somos los más perfectos seres humanos, Señor, pero queremos estar contigo. y en cada paso que das Tú, Señor, lo vas ofreciendo con amor, con esfuerzo y con total entrega. y con muchos de nosotros te encuentras en este camino. Incluso llegamos a ser ese sirineo que no quiere estar a Tu lado, que no quiere estar contigo, Señor, que rechaza esa idea, que lo rechaza queriendo hacerle saber a los demás que no saben, no tienen ningún vínculo contigo. que entre Tú y nosotros, Señor, no hay nada, no hay nada que una, pero, pero acepta, acepta aún así obligado acompañarte, estar a Tu lado. Y nosotros en esta tarde, Señor, queremos permitir que estés a nuestro lado, queremos permitir que nos acompañes en este camino, en este camino, Señor, que cada vez se nos hace más difícil, que cada vez nos cuesta más, en el que cada vez es una lucha más fuerte y más intensa. Tú conoces los momentos de cada corazón y qué es lo que pueden estar viviendo en este preciso instante. Tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades, porque vas viendo nuestros ojos, estas ventanas del alma que difícilmente pueden ocultar el dolor, la soledad, la tristeza, la tibieza y la falta de muchas cosas, Señor, que tienen que ver contigo. Por eso, Señor, en este momento y en esta hora te lo queremos entregar todo a Ti y dejarnos completamente en Tus manos. Entregamos, amado Jesús, en esta tarde a todas las madres, a todos los niños, a todas las personas que tal vez busquen de Ti, pero no de la mejor manera. Todas las personas, Señor, que todas las personas, Señor, que que están de un lado al otro, inestablemente buscándote, sin saber que tal vez dentro de esa inestabilidad no podrían encontrar nada, porque no se trata de ir de un lugar a otro donde me sienta bien, sino buscar un lugar quedarme allí y en ese lugar, Señor, tener el anhelo de sentir Tu presencia, de poder tener ese encuentro contigo, de poder, Señor, estar más unido a Ti, más a Tu lado. Y durante todo este camino, Señor, guíanos, conducenos, ayúdanos a cargar esa cruz que llevamos en nuestros hombros, y ayúdanos a soltar esas cruces que no nos pertenecen, esas cruces que son de nuestros padres, que son de nuestros hermanos, que son de ese amigo, de aquel amigo que llega a nuestro lado a pedirnos una ayuda, esa cruz que es de alguien muy cercano a nosotros, muy querido, pero que cargamos con algo que no es propio y que tal vez nos hace más daño y tal vez, Señor, no nos permite obtener esa paz que Tú nos das o la obtenemos por un momento, pero porque tal vez no estás llegando propiamente de Ti. Te contemplamos y en aquel momento en el que vas llegando, Señor, al Calvario, ya, Señor, estás dando los últimos pasos, ya, Señor, vamos subiendo contigo a aquel lugar en el que vas a ser clavado, vamos subiendo contigo, amado Señor, a este momento donde hace falta una unión más cercana entre el Padre y nosotros, donde hace que el Padre nos mire con misericordia a través de cada una de Tus llagas, a través de cada parte de Ti, Señor, cada parte de la vida, donde Él puede ver cómo con total amor y entrega que das y por esa intercesión tú, Señor, por esa entrega Él se acerca a nosotros y nos hace reconocer también ese determinado y ese ambiente y ese ambiente y ese ambiente en aquel momento, Señor, Él es clavado sobre aquella cruz y elevado y desde aquella cruz, Señor, nos puede encontrar, nos puede ver, puedes ver el estado en el que estamos, puedes ver nuestro estado de miseria dentro de nuestra humanidad, doliente, pero que al menos y dentro de su dolor, la única capacidad que tiene en muchos momentos es venderte por unas cuantas monedas, por una pequeña estabilidad de momento, por una pequeña felicidad que no lo llena todo. Así que, teniendo ese gran vacío, Señor, donde tú deberías estar, el estado de cada persona, aquellos más cercanos a ti, aquellos más alejados y aquellos en un punto intermedio que tal vez no se deciden y aquellos que luchan por estar más de tu lado que del lado del mal. Y en esa cruz, Señor, queremos entregarnos totalmente y sumergirnos dentro de tu corazón, dentro de ese corazón que se entrega totalmente para nosotros, dentro de ese corazón que palpita fuertemente por amor, dentro de ese corazón que quiere entregarlo todo para redimir, para sanar y para llenar, Señor, para llenar de paz, de amor, para hacernos ver cuál es nuestra libertad y todo aquello que tú nos permites vivir. Por eso, Señor, en este momento queremos someternos totalmente a esta hora de la tarde, amado Señor, nos subvergimos en ese mar insondable de tu misericordia. A esta hora de la tarde, Señor, cuando tus estrellas, tus rayos de amor y de misericordia sobre nosotras, sobre el mundo entero, sobre cada uno de los hermanos que están ahí junto con nosotros en esta hora de oración. Sabemos, amado Jesús, que tu misericordia es inmensa, que tu misericordia no tiene límite, no tiene precio. Por eso, hoy queremos sumergir en ese mar insondable de tu misericordia a toda la iglesia en cabeza del Papa Francisco, obispos, sacerdotes, laicos, misioneros, seminaristas, todos aquellos que conforman el clero. Sé tú, amado Jesús, destellando tus rayos de misericordia sobre cada uno de ellos. Sé tú, Señor, obrando, tú conoces cada corazón, tú sabes cada necesidad, tú sabes cada situación. Haz tu obra, amado Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu gracia. En este mar insondable de misericordia, mi amado Jesús, sumergimos a todos los enfermos, aquellos enfermos que llevan tanto tiempo postrados en cama, pero que también seguramente su enfermedad es por causa del pecado, por causa de la falta de tu presencia, en sus vidas. Toma, Señor, todos estos enfermos. Toma, Señor, todos los enfermos por quienes nos han pedido oración. Toma, Señor, todos los enfermos de nuestras familias y obra, disipa, Señor, disipa todo aquello que hay en ellos que no los deja ver tu gracia, tu amor, tu misericordia. En el mar insondable de tu misericordia, amado Jesús, podemos sumergir también a los pecadores que no quieren reconocer tu nombre, aquellos pecadores que no quieren reconocer tu grandeza, tu misericordia. En este mar insondable de tu misericordia, mi amado Jesús, sumergimos también a los jóvenes, a los niños, aquellos jóvenes que han vendido, aquellos jóvenes que están en secta, que están en secta, en secta, en secta, en secta, en secta, en secta, por las cosas del mundo, por el visto, por todo aquello que no les da sino tristeza, que no les da sino agonía, aquellos jóvenes que están en depresión y que quieren quitarse la vida. Hoy te los entregamos, amado Jesús, hoy los sumergimos en tu misericordia para que seas tú obrando en ellos, para que seas tú limpiándolos con tu sangre preciosa, para que seas tú, amado Jesús, dándoles un bálsamo de amor, un bálsamo de libertad y ellos quieran buscar esa libertad de estas cosas que los oprimen. En este mar insondable de tu misericordia también queremos sumergir a todas las familias, a las familias aquí representadas a esta hora de la tarde, a nuestras familias, de tú, amado Jesús, llenando sus corazones de paz, llenando sus corazones de gozo. Mira, amado Señor, cuántas familias en este momento no están a punto de la separación, se están desuniendo, están viviendo momentos difíciles, pero tú que te creas de tu misericordia no lo puedes, levántalo Señor, levántalo en poder y victoria y permite que se atrevan a mirarte a ti, a mirarte en este pecado, a mirarte en esa hostia que ha quedado ahí y que ha quedado para cada uno de nosotros, dándonos su amor, dándonos su gracia. Aquí también, amado Señor, queremos sumergir en este mar insondable de misericordia toda nuestra obra, casa de la misericordia, cada uno de los misioneros, cada uno de los coordinadores, la junta directiva, todos los que formamos parte de esta tu obra, mi amado Jesús, sé tú aquí en cada uno de nosotros, llenándonos de ti, sumergimos en este mar insondable de tu misericordia, todas las personas que se están, están sufriendo su tristeza, angustia, danos la gracia, amado Jesús, de cumplir tu santa y divina voluntad, oh Jesús, tendido sobre la cruz, te ruego concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de tu Padre, en todas las cosas, siempre y en todo lugar, y cuando esta voluntad de Dios me parezca pesada y difícil de cumplir, es entonces que te ruego Jesús que tus heridas fluyan sobre mí, sobre mi fuerza y fortaleza, que mis labios repitan hágase tu voluntad, oh Señor salvador del mundo, amante de la salvación humana, tú que entre terribles tormentos y dolor, te olvidaste de ti mismo para pensar en la salvación de las almas, compasivo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí misma, para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de la salvación según la santísima voluntad de tu Padre, por eso ahora hermanos, sigamos disponiendo nuestro corazón para orar esta coronilla de la divina misericordia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Polcio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, como la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Esperaste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Amén. Oh, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Amén. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Cuán grande es tu amor, Señor, cuán inmensa tu misericordia. Hoy te adoramos, amado Jesús, desde este sagrado, desde esta hostia, Señor, donde tú nos das la oportunidad de contemplarte, donde tú nos das la oportunidad de encontrarnos contigo, donde te escuchamos, amado Jesús, donde venimos a beber de esa fuente de amor y de esa fuente de misericordia que eres tú. Bendito eres, amado Jesús. A ti la honra, Señor, a ti el poder. A ti la gloria. Oh, majestad bendita. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres quien todo nos lo das. Sin ti, Señor, no nos movemos ni existimos. Sin ti, Señor, no somos nada. Por eso le decimos a esta hora de la mañana, oh, santa hostia, en la que está encerrado el testamento de la divina misericordia, para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que está oculto del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh, santa hostia, que contiene la vida eterna de la infinita misericordia, es donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas y especialmente las de los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que encierra la fuente de agua viva, que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo, que arde del seno del Padre eterno, como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh, santa hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros. Gracias a la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Gracias, amado Jesús, por tu infinito amor, por todo lo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado. Gracias, amado Señor, por haber estado presente y por estar presente en cada una de nuestras vidas. que nos presenté en este momento para poder contemplarte, Señor, para poder tal vez sentirte a nuestro lado, sentir que estás con nosotros, Señor, que nos acompañas, que nos guías, que nos conduces hacia el camino eterno, que eres tu Señor quien no nos deja caer, quien no nos deja perder de ese buen camino. Gracias, amado Señor, te damos en esta hora de la tarde. Por tu amor, por todo lo que has derramado sobre nosotros, por tu infinita misericordia. Gracias, amado Señor, porque sabemos que has acogido cada una de nuestras púplicas, cada una de nuestras intenciones, todo lo que ha salido de lo más profundo del corazón, Señor, tú lo has tomado, tu Señor lo has llevado y presentado al Padre. Eres tu Señor, ese mediador entre nosotros. Te damos infinitas gracias, amado Señor. También porque sigues allí latente dentro de nosotros, sigues allí latente dentro del corazón, sigues allí, Señor, a nuestro lado, sigues estando en cada momento sin importar nada. Y eres tu Señor que nos deja esa buena compañía, esa compañía que también nos conduce solamente hacia ti, esa compañía que nos quiere llenar también de ti, de tu presencia, que nos quiere llevar siempre delante de ti. Esa buena compañía que intercede día a día por nosotros, que está siempre suplicando delante de ti por todo lo que hay dentro de nosotros, por cada necesidad y por cada intención. Te damos gracias por ese regalo maternal que nos has dado, por esa madre que siempre ha intercedido por nosotros, por esa madre que siempre está delante de ti, pero a nuestro lado también, por esa madre que siempre nos conduce, nos lleva de la mano bajo su manto y no nos suelta, no nos deja perder. Nos toma de la mano como esos niños pequeños para que no nos desviemos del camino. Por eso, junto con ella, Señor, queremos en este momento darte gracias y engrandecer, Señor, engrandecerte a ti a través de ese cántico que ella ha proclamado, a través de ese cántico con el que podemos, Señor, reconocer tus maravillas, tus promesas y todo lo que haces de generación en generación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltecia a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos, auxilio a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera bueno hermanos damos gracias al Señor nuevamente por habernos permitido compartir con ustedes este momento, compartir con ustedes esta hora de gracia y bendición donde el Señor derrama toda su misericordia sobre cada uno de nosotros y no sin antes pues seguirles haciendo las invitaciones para todos los programas que tenemos día a día nuestro camino diario de oración personal la hora de la misericordia como la hemos pasado hoy, también nuestro camino nuestro santo rosario y también los miércoles con la comunidad de intercesión a las nueve de la noche caminando hacia la libertad los días viernes en el amanece intercediendo y y cada uno de los momentos de oración que les estamos presentando allí en pantalla también les recordamos las veinticuatro horas de oración y adoración al santísimo sacramento en esta ocasión con el espíritu santo sus dones y carismas pidiendo pues que cada uno que él venga sobre nosotros estaremos compartiendo este momento de gracia y bendición de veinticuatro horas el día treinta y uno de mayo este fin de mes pidiendo que sea él quien quien llegue sobre nosotros derramando sus dones y sus carismas y preparando nuestro corazón para recibirlo siempre con alegría bueno hermanos ya nos despedimos ah bueno también tenemos esa invitación maravillosa a nuestra treinta y siete escuela de misioneros para que el señor permita que haya muchos misioneros muchos son los llamados y pocos los escogidos pero bueno bendito sea Dios él ya tiene preparadas esas personitas y ya está moviendo corazones para que lleguen allí a ese encuentro maravilloso de la treinta y siete escuela motivate a vivir esta experiencia con nosotros y si de pronto no tienes la imagen tómale pantallazo para que la reenvíes también a familiares amigos que sientes que necesitan ese acercamiento al señor o comunícate también a estos números que aparecen en pantalla para que puedas recibir más información acerca de de estos días que se viven dentro de el retiro de estos días de de dejar a un lado todo lo que el mundo nos muestra todo lo que el mundo nos ofrece todo lo que vivimos cotidianamente y darle este espacio al señor darle este momento para que sea ese encuentro maravilloso con él gracias por estarnos acompañando en esta tarde y gracias también a nuestra hermana Rocío que nos acompañó en el máster y bueno para todos una feliz tarde nos despedimos con nuestro grito de batalla Jesús en ti confio bendiciones mis amantes y y y y y y y y y ¡Gracias!